La puesta en escena demasiado teatral de la reconciliación de la reina Leticia y Doña Sofía Que Zarzuela iba a mover ficha tras el tsunami de proporciones mundiales que desató la actitud de Leticia en la Catedral de Palma, al impedir que Doña Sofía se fotografiara con sus hijas, era algo evidente. Lo que quizá no se esperaba era que la reacción fuera tan inmediata ni tan contundente como la que vimos este sábado, en las puertas del Hospital Sanitas La Moraleja, donde horas antes el rey Juan Carlos había sido intervenido de su rodilla derecha para sustituirle la prótesis que tenía implantada. Sobre las 6 de la tarde, Don Felipe y Doña Leticia llegaban al citado centro para visitar al emérito acompañados por la reina Sofía en un Mercedes gris conducido por el propio monarca. Ante la sorpresa de los numerosos periodistas allí congregados, Doña Leticia se bajó del coche y dirigiéndose hacia la parte trasera, donde viajaba su suegra, procedió a abrirle la puerta para que descendiera, en un gesto de sumisión que ha producido bastante asombro, ya que parecía más propio de un ayudante que de una reina consorte. Acto seguido, los tres caminaron hasta la entrada, cuidando muy bien la esposa de Felipe y de andar un paso por detrás de Doña Sofía, con quien en todo momento compartió sonrisas y gestos de afecto. Todo parecía estar medido al milímetro, incluso el hecho de que Leticia llevara calzado plano, algo nada habitual, para dar prevalencia a Doña Sofía. Era la forma en que la reina pedía perdón públicamente a su suegra tras el sonado rifirrafe que tuvo lugar entre ambas el domingo de resurrección en la Catedral de Palma. Un momento que en medios cercanos a la esposa de Felipe Ví se califica de tontería que se ha sobredimensionado inexplicablemente, ya que, según indican, el objetivo de Doña Leticia era que solo se tomaran imágenes oficiales del posado de la familia real fuera de la Catedral, por lo que su intención fue impedir que los fotógrafos se salieran de guión, en absoluto humillar a Doña Sofía. . Sin embargo, el rifirrafe desató una explosión de indignación popular nunca vista sobre Leticia, que en los días posteriores fue materialmente lapidada en las redes sociales. . Incluso el jueves pasado, en el primer acto institucional que protagonizó tras el incidente en la sede de la Organización Médica Colegial, fue aducheada en plena calle, algo totalmente inédito hasta entonces. . Según la fuente antecitada, en Zarzuela cundió el pánico ante las proporciones que tomó el rechazo popular hacia la reina. . Y lo que es más grave, en un momento tan delicado como la inminente decisión del Supremo sobre Urdangarín, pues entre o no en la cárcel, la polémica está asegurada y es fundamental que la familia real afronte este nuevo envite con la mejor imagen posible. . De ahí el esfuerzo que se estaba haciendo por dar sensación de armonía familiar, por ejemplo, entre los eméritos, y de estos con los reyes. . Esto ha sido un varapalo inesperado en el peor de los momentos, de ahí la precipitación de Zarzuela por zanjar la crisis cuanto antes. . . Incluso a riesgo de recibir críticas por lo que algunos han considerado un escenario de reconciliación muy forzado y demasiado teatral. . Pero comprensible, si se tiene además en cuenta que la ira popular no solo se cebó en la reina, también salpicó de lleno a su hija Leonor, la otra gran protagonista del incidente. . 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